Bien, hablamos ahora de los trabajadores del Canal de Panamá y es que hoy volvieron a protestar. Así es, Mirna, Ricardo Cortés nos tiene detalle de lo que fue la manifestación en horas de la tarde. Ricardo, ¿qué reclaman los canaleros? Buenas tardes, compañeros. Nuevamente, los trabajadores del Canal de Panamá ya están cansados, ya que el gobierno, según dicen, no los ha escuchado y muy especialmente la directiva del Canal de Panamá, por lo que ellos hoy se lanzaron a las calles para exigir por fin que el gobierno del presidente y también la administración, la directiva de la administración del Canal les dé respuesta. Pero sin más, Mirna, José Luis, escuchemos parte de estas consignas que distingue a los canaleros cuando llegaban a los predios del edificio de la administración del Canal para ser escuchados. Y la pelea es, y la pelea es, y el que tiene miedo, y el que tiene miedo, y el que tiene miedo. Buenas tardes, compañeros. Sin lucha, sin lucha. Buenas tardes, compañeros. Y el que tiene miedo, 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 mira, para que el pueblo lo entienda bien, son 16 reales que nos han dado en 16 años. 16 reales, para que el pueblo lo entienda bien. Eso no es lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa la pérdida del poder adquisitivo, que sube a un 40%. Estos señores son unos irresponsables, irrespetuosos, inclusive la administradora irrespeta el pueblo panameño, porque ahora dice que la crisis del agua es por culpa de que nosotros estamos consumiendo agua, de que el pueblo panameño es irrespetuoso en todas sus declaraciones. Señor, por favor, deje la prepotencia y bájese a conversar con sus empleados. Bájese a demostrarle al pueblo por qué hay una crisis de agua. Porque usted estableció un plan maestro de agua, que después lo abolió, e hizo lo que le dio la gana con el pan maestro del agua. Por eso tenemos una crisis en el canal. Es lamentable esta situación que viven los trabajadores del canal, ya que ellos exigen que se les dé solamente un reajuste salarial, lo que por ley ellos se merecen. Es importante que ellos marcharan hasta el edificio de la administración del canal, donde mantenían la esperanza de que el señor Guijano los atendiera en personas. Sin embargo, este funcionario no se encontraba en este lugar, por lo que ellos tuvieron que retirarse nuevamente sin respuestas. Por lo que ellos advierten que por esta razón mantendrán las acciones de protestas en otros días. Este es el informe, Mirna Oseo Luis, de lo que le puedo adelantar, de lo que pasó con los trabajadores del canal. Regreso con ustedes y más informaciones a los estudios.